¿Quién es? ¿Vos tenés buenos amigos? Si tuvieras que contar algo, un secreto, ¿me lo contarías a mí? ¿Algo extraño para señalar en la ruta de abogados? Nada, gente, nada. Mabel está desesperada, no se supo más nada de él. Nadie lo vio, nada. ¿No hablaron con la policía? Mabel no quiere que se hable de esto. ¿Tenés una foto de Diego? Es de la última vez que no visitó. Estoy trabajando con dos hipótesis. En ambas, el hippie está muerto. Este es un lugar tranquilo, señor Sinclair. Vení, subí, que te llevamos. Haber nacido en este país es una bendición. No se olvide que yo, antes de ser un famoso de la televisión, fui un policía. Para un policía, las cosas son o no son, y al medio, no hay nada. No se olviden de ser un policía. No se olviden de ser un policía. No se olviden de ser un policía. ¡Nacis, hijo de puta! Mire toda esta llanura, abogado, hermosa. Mire este cielo que nos cubre. Mire todo esto y tiemble, abogado. No, porque esto es obra de Dios. La gente del barrio comenta, la gente sabe. Mire esta llanura. Me ha preso siempre para51, abogado, en tela de la televisión. Encerrópanse a mi exploded. Este es otro crisón. Muy bien.